Un show mágico y musical a cargo del payaso Tico Tico abrió la jornada de actividades para el presidente Rafael Correa. El escenario ideal, la naturaleza. Y los protagonistas, 250 niños, niñas y adolescentes que junto a sus familias disfrutaron el espectáculo artístico navideño. El primer mandatario esta vez no solo recordó canciones que evocan su niñez, también compartió un desayuno con los pequeños que forman parte de un programa para la erradicación del trabajo infantil y la mendicidad. Ya no hay niños en basurales, el trabajo infantil bajó del 16 al 8%, la mitad. El evento se desarrolló en el área de recreación Parque El Lago en la vía Guayaquil Salinas. La ministra de Inclusión Económica y Social de Titola destacó además cifras del trabajo ejecutado dentro de la campaña Da Dignidad. En el año 2010 abordamos alrededor de 8200 personas en calle y el año anterior abordamos 1600 personas. La misión de las autoridades no solo queda en este homenaje previo a la noche buena. Los pequeños y los jóvenes avanzan gracias a planes sociales. Con esta fiesta el gobierno quiere demostrar el compromiso que tiene con los niños para mejorar su calidad de vida.